Hola, de nuevo estamos en un nuevo TEC y ya en el Mobile World Congress, como podéis ver a mi alrededor, esto está lleno de teléfonos, de tabletas, de dispositivos de movilidad. Os vamos a enseñar muchas de las novedades de este salón, pero también os enseñaremos cosas distintas, diferentes de lo habitual, como por ejemplo esta. Como podéis ver es un reloj, pero no solo es un reloj, sino que tiene algunas funciones distintas, más parecidas a las de un teléfono y de un teléfono como los que solemos utilizar en los últimos años. Es el IAM Watch. El IAM Watch es un reloj y es un teléfono. Es un reloj, desde el punto de vista que lo llevamos en la muñeca y nos está ofreciendo datos como la hora o la temperatura, en este caso podemos ponerle una esfera sencilla con manecillas, o podemos ver alguna información más, como es el tiempo meteorológico, y como podéis ver tiene más funciones. Aquí vemos la función de llamada telefónica, la función de correo y la función de contactos. Se conecta mediante bluetooth con nuestro teléfono, así que podemos directamente descargar de aquí los contactos y recibir y hacer las llamadas como si estuviéramos utilizando manos libres. La diferencia es que no lo llevamos colgado en la oreja, si fuera en el caso de manos libres, y tampoco necesitamos llevar la pantalla del teléfono en la mano porque en la muñeca ya tenemos algunas de esas funciones. Podemos ver los mensajes, las citas telefónicas, entrar en redes sociales como Facebook, ver fotografías, comprobar tiempo en el mundo, mirar fotografías nuestras o acceder a un mercado de aplicaciones. Entre ellas, por ejemplo, tenemos Instagram o tenemos IAM Sport, que es una función que tiene para conectarse a una banda magnética mediante bluetooth y hacer las funciones de cardiómetro en un entrenamiento. Con el IAM Watch tenemos, por ejemplo, la posibilidad de poner música, como estamos viendo en este momento, y escucharla a través de auriculares o a través del pequeño altavoz con el que cuenta y que nos permite mantener la conversación de las llamadas telefónicas. Nos despedimos ya, hasta el próximo TEC, con este Mobile World Congress que se celebra en Barcelona. ¡Gracias!